El canal que sale a sembrar balones, TodosUnoTV Yo sé que además este caliente no va a servir de nada lo que podamos llegar a hablar, pero era un partido, al 2-0, era un partido en el descuento y hasta tenerlo apretado, después ya no sirvió nada. Sí, hoy creo que hicimos un primer tiempo flojo, la verdad, fue un primer tiempo malo, donde los dos minutos ya estábamos con un gol en contra y eso complicó las cosas, lo que teníamos preparado, después ellos estaban mejor y bueno nos fuimos con un 2-0 abajo en el primer tiempo, el segundo tiempo adelantamos un poco las líneas, nos pusimos 2-1, los tuvimos apretados y nos anularon 3 goles, que increíble, la gente de afuera me dijeron que los 3 goles estaban habilitados, no, no, si es así, y bueno, es lo que nos nos llegó, la verdad que eso te dejó un sabor amargo, porque sabíamos que lo teníamos y bueno, después el 3-1 ya estábamos jugados, pero en el mejor momento nuestro, donde encontramos el funcionamiento, donde lo teníamos ahí con el 2-1, donde le convertimos 3 goles y no nos convalidaron ninguno de los 3, ese es el sabor amargo que queda, pero sabemos que nos faltaron cosas. Te vi mucho discutiendo a propósito del resultado con el línea, quisiera encontrar en vos respuestas, que es lo que de alguna manera marcaba el línea con respecto a la acción de la jugada, en cuanto a lo que él invalidaba, ¿no? Sí, más que nada hablar con la línea, porque sabiendo que hicimos un torneo flojo, que bueno, que esto era una etapa nueva, digamos, entre comillas, la Copa Argentina, que podíamos levantar, que esto te ha dado a la Copa, como que te levanta la Copa y que te roben, porque sinceramente es lo que sentimos, sentimos que cuando lo teníamos apretado, que no nos convalidaron esos 3 goles y lo fuimos a recriminar al Leymann y la verdad que nos decías cosas que no, que encima no tenían coherencia con lo que era la jugada, entonces que te roben así de tal manera, no es que venías a jugar a la Bombonera, estás jugando acá en Sacachipa y te roban, la verdad que no, que no le gusta a nadie. Gitano, ¿qué va dejando el cierre de este Central Córdoba? Ya sé, errores, mucho para mejorar, darse la mano dirigente, jugadores, cuerpo técnico, lo que vaya a venir, dar vuelta a la página, pero algo tiene que dejar, ¿para mal o para bien? No, obviamente que tampoco nos vamos a ser necios, la verdad que nadie acá cumplió las expectativas, terminamos últimos, la verdad que fue malo, uno no se puede quejar de nada porque Central Córdoba creo que muy pocas veces en su historia ha vivido esto y ya es el segundo torneo que sale último, este es el que me toca por lo menos ser parte y se asumen todos, yo personalmente asumo todo tipo de responsabilidades de terminar así tan mal, la verdad que no lo esperaba, yo personalmente vine con otro tipo de objetivos, poder pelear en la punta y bueno, nos hemos dado un palo muy grande, por ahí lo que puede quedar, digamos, para los más chicos es que han agarrado experiencia, no lo sabes, la gente por ahí no sabe y muchos chicos que, la mayoría que es la primera vez que están jugando en esta categoría, entonces para ellos por ahí lo único bueno es que pueden tomar experiencia para lo que viene que seguramente va a ser muy duro. Buenas fiestas, lo mejor para lo que venga, hace un gusto compartir este semestre con ustedes, gran parte de lo que ha sido el año también, 30 segundos finales, la despedida con la gente de Peña Charro. Bueno, antes que nada con ustedes, la verdad agradecerles el apoyo, creo que muy pocas personas hacen el esfuerzo que hacen ustedes de estar acá con nosotros, de apoyarnos, de bancarnos, sobre todo en los malos momentos y nada, un saludo grande para ustedes, saludo grande para el público que siempre acompaña, que apoyan las buenas y las malas, que nada, que no pierdan la fe, yo de todo corazón pido disculpas por este semestre que vivimos, sé que no es el mejor, bancaremos la que venga y esperemos que el torneo que viene cambiemos la cara y pongamos lo que haya que poner para poder sacar a Central Córdoba adelante.